Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les voy a enseñar como se saca el hijiachu, donde viven y como se prepara Así que acompáñennos Vamos a buscar Miren amigos Aquí está Vamos a abrirle Bonito Miren Con la ayuda de De un pierito Hecho gancho así Vamos a meterle Y vamos a sacarle Uy Le arranqué Y miren amigos Estos son los hijiachos Muchos me han dicho que Que esto es shuni Pero no No es Esto no es shuni Es hijiachu Los shunis viven en En los palos podridos También viven en la tierra Pero esto no es O sea no es shuni Es diferente Aquí vamos a sacarle la Caquita Vamos a romperle Duradito Así Así Sacarle bonito Si ven amigos Listo Aquí ya tenemos una Así que vamos a seguir buscando Más Y así amigos Así tenemos que ir buscando Porque estos están tapados Con las hojas Y miren Aquí está otra Y hemos encontrado Otra Vamos a abrirla Parece que está viejo esto Pero vamos a ver No amigos Esto ya se ha Ya se ha alargado Ya no está Aquí voy a encontrar otro Sobre Mire Aquí Sí Sí está Sí está Ahora sí Ahora sí Se viene Se viene Se viene Se viene Y miren amigos Hemos encontrado Otro Hiachu Qué delicia Vamos a sacarle La caquita Ay ya estoy comiendo Tierra Miren De allá De ese hueco Se ha venido aquí Ya tengo dos Vamos a seguir buscando Tres horas más tarde Tarrán Ya hemos terminado De buscar los hichichos Miren De tanto En el cosechado Que ahorita Nos dirigimos A la casa Para preparar Así que Vámonos Estamos muy lejos De casa Hay que caminar Tarrán Mira amigos Aquí están los hichichos Vamos a lavar Bien bonito Todo Tres horas más tarde Tres horas más tarde Tres horas más tarde Tres horas más tarde Sin ¡Suscríbete! Tres horas más tarde y le ponemos agua si ustedes quieren pueden comer pero yo le voy a hacer listo amigos esperamos que se cocine sigan reando 5 minutos después bien listo amigos ya se ha cocinado el yacchu vamos a apagar vamos a servirnos miren 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 que delicia miren que delicia me lo voy a comer yo solita vamos a sacarla vamos a sacar el platanito vamos a probar acompañado de la chicha y de salsita bueno yo como no como ají no voy a comer con ají vamos a probar está caliente está caliente delicioso está delicioso amigos he visto muchos comentarios que subí en el otro video que estuve comiendo iacchus me decían que que este shuni que eso no se come tantas cosas pero no en realidad amigos esto no es shuni iacchu es comestible nosotros los shuar comemos esto y listo amigos esto ha sido todo por hoy así que nos vemos en el siguiente video chao chao